Obtención de la pendiente de la recta tangente. En un vídeo anterior te presenté la construcción de las rectas secantes cuando se aproximan a la recta tangente cuando el punto A tiende al punto de tangencia T. En este segundo vídeo te presentaré los procedimientos algebraicos para la obtención de la pendiente de la recta tangente en el punto T, mediante las pendientes de las rectas secantes. Recuerda que en la expresión para obtener la pendiente de una recta que pasa por dos puntos A y T, se restan las ordenadas y esta diferencia se divide por la resta de las abscisas, tal como se muestra en la expresión matemática. Al desplazar el punto A en la dirección del punto de tangencia T, se generan infinitas rectas secantes. En las imágenes se muestra algunas rectas secantes y los valores de sus pendientes obtenidas mediante las coordenadas del punto T y con las de los puntos A, B, C, etc. Con base en el valor de las pendientes de las rectas secantes, reflexiona en la siguiente pregunta. ¿Cuál es el límite de las pendientes de las rectas secantes cuando el punto A tiende al punto T? En efecto, las pendientes de las rectas secantes cuando el punto A tiende al punto T, tienen como límite la pendiente de la recta tangente en el punto de tangencia T, y para el ejemplo su valor es 4, tal como se muestra en la expresión matemática. Espero que el video te sea de utilidad en la comprensión de los procedimientos algebraicos para obtener la pendiente de la recta tangente, mediante el límite de las pendientes de las rectas secantes cuando el punto A se aproxima al punto de tangencia T. En el material de cálculo dispuesto en el portal académico del CCH se analizarán otras funciones que te permitirán comprender de manera sólida el concepto de límite de una función. Asimismo, aprenderás a determinar el límite de una función mediante el procedimiento tabular, gráfico y algebraico. Te invito a revisar los objetos de aprendizaje de cálculo del portal académico del CCH.